Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Altaya por haber puesto en marcha esta excelente herramienta formativa que se ha iniciado en tiempos de pandemia, pero que espero que esté aquí para quedarse cuando por fin podamos decir adiós a esta desafortunada etapa que creo que nadie pensó hace poco más de un año que íbamos a vivir. Esta tarde vamos a tratar un tema complejo, pero tenemos la suerte de contar con representantes de hospitales en los que se hace más y mejor cirugía del esófago. La doctora Natalia Cornellá, que es R4 en el Hospital de Belviche, nos va a hablar de las técnicas quirúrgicas, el acondicionamiento de la aplastia gástrica y los principales puntos de controversia en esta cirugía. Como experto está el doctor Marcos Bruna Esteban, que es miembro de la unidad de cirugía esófago gástrica del Hospital de la FED de Valencia y actuará como comoderador Eduardo Serrano, que es R3 del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Estamos acostumbrados a que nos repitan que el tamaño no importa, pero está demostrado que el volumen por cirujano y por hospital es un factor fundamental que influye de modo inverso en las complicaciones postoperatorias y en la mortalidad. Pero además también se ha observado que influye en la supervivencia a largo plazo. No quiero enrollarme más porque lo importante hoy es lo que tienen que contarnos los ponentes. Entonces vamos a dar paso ya a la presentación. La doctora Cornellá hará varias pausas a lo largo de la presentación para que el doctor Bruna nos dé su opinión como experto. Y antes de iniciar la presentación les van a lanzar una pregunta para saber cuántas cirugías se hacen en los hospitales en los que trabajan. Bueno, la primera pregunta que se realiza es el número de esofagectomías al año que se realizan en su centro. Primera opción menos de 5, segunda opción entre 5 y 10 y la segunda opción más de 10. Bueno, el resultado final con un 47% es que se hacen menos de 5 esofagectomías al año en los centros en los que están los oyentes. Buenas tardes a todos. En primer lugar agradecer a todos los organizadores por darnos la oportunidad de participar en esta sesión que trata sobre la neoplasia de esófago y las técnicas quirúrgicas y de acondicionamiento gástrico. También agradecer a la doctora Carla Betónica por toda su colaboración. Este es el hilo conductor de nuestra sesión. Hablaremos de las técnicas de esofagectomía, hablaremos de linfadenectomía, introduciremos un concepto muy actual que es el mesoesófago, hablaremos sobre los tipos de anastomosis, así como de la reconstrucción del tránsito digestivo. Presentaremos también la técnica del acondicionamiento gástrico y el objetivo que esta técnica, este procedimiento persigue y a continuación y por último plantearemos tres temas que están muy en boga en la actualidad para poderlos discutir y exponer también la evidencia científica al respecto. Así pues, sin más dilación empezamos, el tratamiento gol estándar del cáncer de esófago resecable es la esófago-linfadenectomía, una técnica quirúrgica de alta complejidad que asocia una morbi-mortalidad no despreciable y a expensas en gran parte por la de distancia anastomótica. De hecho, si me permitís, Ivor Lewis en el año 1946 ya en este artículo hacía referencia a esta complicación como suturar lo que es insuturable. ¿Y en qué consiste esta cirugía? Pues esta cirugía lo que persigue es una resección R0 con una óptima linfadenectomía teniendo siempre en cuenta la capacidad respiratoria del paciente y la localización del tumor, ya que ambas son cruciales para elegir la técnica quirúrgica. Los tumores localizados a nivel cervical, el tratamiento de elección es la quimioradioterapia radical. En los tumores localizados a nivel torácico, a nivel subracarinal o carinal y si el paciente presenta un VEMS por superior al 75%, la técnica quirúrgica a elegir es la esofagectomía total o el T1. Por el contrario, si la función respiratoria del paciente se ve comprometida, la alternativa o el tratamiento indicado es la quimioradioterapia radical. En las neoplasias localizados a nivel infracarinal y en los pacientes que presentan una correcta función respiratoria, la técnica a elegir es el Ivor Lewis o en algunos grupos se opta por la transiatal. Sin embargo, los pacientes con una capacidad respiratoria comprometida y no hay afectación ganglionar se puede optar por la transiatal y si hay afectación ganglionar a nivel mediastínico se indicaría la quimioradioterapia radical. En los tumores localizados a nivel distal o de la unión SIBERT1 y 2, en los pacientes con un VEMS superior al 75%, la técnica indicada es el Ivor Lewis o también en algunos grupos pues optarían por la transiatal y en cambio si se trata de un esófago de barrer largo, lo que se persigue es la máxima resección esofágica posible y se indicaría un Makiwon. En aquellos pacientes en los que la función respiratoria se ve comprometida y no hay afectación ganglionar, se podría indicar la técnica transiatal y si hay afectación ganglionar se indicaría quimioterapia o quimioradioterapia radical. La linfadenectomía lo que persigue es centrarse en las siguientes áreas anatómicas como es a nivel cervical, torácico y abdominal. Cervical, subacaviculares bilaterales, a nivel torácico las peritraqueales, las periesofágicas, a nivel subcarinal, peribronquiales, el conducto torácico formando parte de la linfadenectomía y los ganglios recurrenciales y a nivel abdominal los mediastínicos inferiores, los paracardiales y a nivel del tronco celíaco. Tanto las guías japonesas como las guías americanas han numerado las distintas estaciones ganglionares y desde la sección de cirugía esófago gástrica se recomienda utilizar las guías japonesas. ¿Cómo clasificamos la linfadenectomía? Pues bien, en dos campos o tres campos. Dos campos si hacemos referencia a nivel torácico y a nivel abdominal y tres campos si añadimos el nivel cervical. A su vez la linfadenectomía a nivel torácico se clasifica o podemos distinguir entre la estándar que incluye hasta nivel subcarinal, la extendida incluyendo los paratraqueales derechos y la mediastínica total incluyendo los paratraqueales bilaterales y los recurrenciales bilaterales. Tras comentar esto lanzamos una nueva pregunta que es en el carcinoma epidermoide del tercio medio la linfadenectomía habitual en su centro es la estándar, la torácica extendida o la mediastínica total. Bueno, el resultado del tipo de linfadenectomía con un 53% de resultados es la tipo estándar, seguido de la torácica extendida y en un 10% la mediastínica total. En función del tipo de tumor esperamos un tipo de disaminación ganglionar en concreto, un tipo de patrón. En los adenocarcinomas se espera un patrón más homogéneo a nivel abdominal o mediastínicos medios inferiores, no quedando muy claro qué hacer a nivel del mediastino superior, ya que hasta el 20% de los casos se puede haber afectación ganglionar en este nivel. Por el contrario, si se trata del carcinoma escamoso, podemos ver una afectación de hasta el 35% a nivel cervical en los casos en que esté localizado en el tercio superior y hasta un 6% a nivel abdominal, invirtiéndose en los tumores localizados en el tercio distal. Todo ello cobra importancia porque sabemos que el número de ganglios resecados y el número de ganglios positivos se correlaciona directamente con la supervivencia del paciente. Por ello, algunos autores, como los que vemos a continuación, recomiendan un número de ganglios mínimo a resecar en función del tipo de tumor y en función del estadiaje, de forma que de forma global se recomienda un número mínimo de 10 ganglios a resecar en los T1, un mínimo de 20 ganglios en los T2 y un mínimo de 30 ganglios en los T3 y en los T4. Otros autores proponen este punto de corte a un mínimo de 15 ganglios para verse reflejado un aumento de la supervivencia en aquellos pacientes que han recibido tratamiento neoadjuvante, teniendo que elevar este punto de corte a 20-25 ganglios en aquellos pacientes que no han recibido neoadjuvancia. En el estudio CROSS, formado por dos ramas, pacientes que van a cirugía directa sin neoadjuvancia y pacientes que han recibido neoadjuvancia, en lo que reportan, lo que demuestran es que en los pacientes sin neoadjuvancia, a mayor número de ganglios resecados, mayor número de ganglios positivos obtenidos, no siendo así en los pacientes que han recibido neoadjuvancia, ya que no por mucho más ganglios resecados se obtienen más ganglios positivos, de forma que este estudio concluye que en los pacientes que han recibido neoadjuvancia, la resección ganglionar no se asociaría a un aumento de la supervivencia, apuntando por lo tanto o cuestionando la maximización de la linfodendectomía en este grupo de pacientes. Sabemos que existen diferencias en cuanto a la extensión de la linfodendectomía en los distintos países, por ejemplo en Japón y en nuestro medio, y esto se debe a dos factores. En primer lugar, por la prevalencia del tipo de tumor. En Japón es más prevalente el carcinoma escamoso, en nuestro medio es el adenocarcinoma. Y en segundo lugar, por el tipo de tratamiento neoadjuvante. En Japón se apuesta por la quimioterapia y en general en nuestro medio es quimioradioterapia. Todo ello nos hace pensar que los resultados obtenidos en Japón podrían no ser extrapolables en nuestro medio. De ahí nace la necesidad de un estudio como es el Tiger Study, en el cual nos podría proporcionar evidencia o crear una estandarización en cuanto al tipo de linfodendectomía realizar en cada tipo de paciente. Y se esperan resultados en el 2026. Un concepto muy actual es el concepto de mesoesófago. Y en esto esperamos que el doctor Bruna si nos puede aclarar un poco más sobre este concepto. Gracias Natalia. Este es el concepto del mesoesófago que lo definió Miguel Ángel Cuesta en el 2014, donde hay que estirpar todo el tejido que rodea al esófago, ese tejido linfograso que lo rodea y por donde van muchos vasos linfáticos que a veces pueden contener células tumorales. En esta siguiente diapositiva podéis ver cómo una pieza sin mesoesófago es algo más fina, donde no hay apenas tejido rodeando al esófago y en muchas de las partes de la disección se puede ver la pared muscular del esófago. Esta sería una pieza con el mesoesófago completo, que a modo del concepto de meso recto consiste en esto, en estirpar todo ese tejido que rodea al esófago, lleno de grasa, lleno de tejido limpático y vascular, que puede ser sustento y donde se pueden alojar células tumorales y gandrios que debemos incluir en la nifanectomía. En estas piezas de corte transversal realizadas en una anatomía patológica en nuestro centro podemos ver que en el circulito verde muestra lo que es la luz del esófago, pero cómo el tumor se extiende extraluminal, que si nosotros hubiésemos hecho una resección sin la exéresis total de este mesoesófago probablemente hubiésemos hecho una R1, R2 en este caso y sin embargo si conseguimos esa exéresis total de ese meso recto incluyendo todo ese tejido que hemos hablado conseguimos claramente una R0 y aseguramos un margen circunferencial claro. Lo has dicho muy bien Natalia en tu presentación, es que los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía debemos valorar muy bien su operabilidad, si son pacientes frágiles, si tienen una capacidad respiratoria buena o mala, tenemos que valorar la rescabilidad del tumor sabiendo que hay tumores irresecables como aquellos que infiltran la aorta, la tráquea, la columna vertebral y has explicado muy bien el algoritmo de las indicaciones quirúrgicas en cada uno de estos escenarios. En cuanto a la linfadenectomía, yo creo que hay que hacer una linfadenectomía extensa en base al tipo de tumores o localización y ahora criticaré un poco el estudio CROSS. En un estudio que hemos hecho en nuestro centro con casi 200 pacientes, hemos visto que la supervivencia a largo plazo es mayor en aquellos pacientes en los que conseguimos una exéresis mayor de 20 ganglios en la pieza quirúrgica. La media de la serie es 19 ganglios en cada paciente, pero si conseguimos extirpar más de 20, se ve claramente que la supervivencia mejora. En cuanto a los tipos de linfadenectomía, vamos a ir viendo en imágenes un poco lo que sería cada una de ellas. Esta sería una linfadenectomía estándar. En este caso podemos ver la aorta, podemos ver el bronquio izquierdo y cómo hemos conseguido una resección de todo ese tejido linfograso y del esófago que está en la zona supravia fragmática e infracarinal en el mediastino inferior. Esto es el pericardio de toda esta zona y esto ya sería la pleura contralateral. Por lo tanto, este es todo el tejido que debemos extirpar y así es como debe quedar el campo quirúrgico después de una esofagectomía estándar. En esta otra imagen vemos un poco más en detalle lo que sería el territorio infracarinal y veis como aquí está todo limpio de tejido linfograso y adenopatías que pueden tener en esta zona. A nivel de hacer la linfadenectomía es importante respetar el nervio vago y la rama bronquial derecha para facilitar la mejor funcionalidad respiratoria. Nosotros dentro de lo que es la linfadenectomía estándar también consideramos incluidos este grupo de aquí que es el grupo paratracheal derecho limitado por la vena ácigo seccionada por la tráquea del nervio vago a nivel medial y a nivel digamos medial porque estamos en prono y a nivel lateral la vena cava superior. Este grupo paratracheal derecho también lo incluimos en este tipo, pensamos que debe ser incluido también este tipo de linfadenectomía estándar o nosotros que la estándar la consideramos también como extendida. En cuanto a la extendida incluiríamos el concepto de los territorios recurrenciales derechos. En esta imagen veis como la linfadenectomía es extendida desde el espacio infracarinal hacia la parte supracarinal y hacemos la linfadenectomía del nervio recurrente derecho extirpando todo este tejido linfograso que queda por debajo del esófago y en la cara lateral de la tráquea. Nuestro punto de referencia en este caso es la arteria subclavia derecha. Este tejido es el que tenemos que extirpar y aquí lo veis en otra imagen un poco más ampliada con las referencias anatómicas y la exéresis de este tejido linfograso que incluye el territorio recurrencial derecho. Y cuando nos referimos a linfadenectomía mediastínica total queremos decir que hacemos la exéresis de todo el tejido linfograso supracarinal con los recurrentes de ambos lados. Aquí veis las referencias anatómicas y la disección sobre todo en este caso la vamos a centrar en el lado izquierdo teniendo que extirpar todo el tejido que anteriormente se localizaba aquí y que después de la resección pues queda este campo donde podemos identificar todas estas estructuras. Aquí los límites de la disección son el bronquio izquierdo llegando a hacer una linfadenectomía de los grupos bronquiales y de la ventana ortopulmonar llegando a identificar aquí la arteria pulmonar izquierda vemos la pleura izquierda, el callado de la aorta, la arteria subclavia izquierda y el recurrente que después de salir del callado de la aorta se dirige ascendiendo hacia cranial paralelo a la tráquea como veis perfectamente en la diapositiva inferior. Esto sería el campo quirúrgico que tenemos que ver después de una cirugía radical con una linfadenectomía total del esófago, ¿de acuerdo? Es importante que lo analicemos y que después de extirpar la pieza evaluemos si realmente hemos conseguido hacer esto que pienso es lo importante a donde tenemos que llegar en la cirugía más óptima posible. Y digo esto ¿por qué? Porque pienso que el estudio CROSS que has comentado es un estudio que lo primero no está diseñado para evaluar lo que has presentado. Los ganglios más, menos, depende de la quimio de radio. Esto no es el propósito del estudio. Tiene limitaciones. El 75% de los tumores estudios son adenocarcinomas. Además, el porcentaje BRC en el grupo de la cirugía solo no supera el 70%, con lo cual la cirugía es de una calidad, digamos, regular. Y los ganglios resecados, el número de ganglios resecados es menor en aquellos pacientes con quimioradioterapia, no solo en el CROSS sino en todos los estudios. Por lo cual, yo esos resultados, tanto de ese como de otros estudios que abogan por no extender la linfadenectomía en los pacientes que reciben quimioradioterapia, no lo tengo del todo claro. En una encuesta que realizamos en España acerca de la linfadenectomía y el abordaje quirúrgico en los pacientes con cáncer de esófago, obtuvimos estos resultados. En el caso del adenocarcinoma, la linfadenectomía estándar es la más utilizada, seguida de la extendida, ampliando hacia los paratraqueales derechos y recurrenciales derechos. En el caso del epidermoide, que es la pregunta que también hemos hecho, vemos que la linfadenectomía extendida era del 50% y la estándar del 30%. Únicamente el 2% de los grupos hacen linfadenectomía total en la linfadenectomía distal y un 14% en el caso del epidermoide. Esto es lo que hacemos en nuestro grupo. En el caso de la linfadenectomía, si está localizado en el tercio inferior, hacemos una linfadenectomía ampliada y en el caso de que esté localizado en el tercio medio, hacemos una linfadenectomía mediastínica total. En el caso del epidermoide, indicamos siempre una linfadenectomía mediastínica total. ¿Y por qué? Porque hemos visto en los pocos casos que llevamos recogidos, no superan los 20 durante un año, que se aíslan ganglios y que aparte, en tres de estos pacientes, estos ganglios tenían afectación tumoral. Con lo cual pensamos que es importante, siempre y cuando garanticemos unos resultados de morbid mortalidad dentro de los estándares exigidos. Natalia, te dejo. En cuanto a las técnicas de esofagectomía, presentaremos tres. La esofagectomía tipo Maquibon, esofagectomía total, el Aibor Luis o subtotal y la transiatal. Todas estas técnicas se pueden realizar desde un abordaje mínimamente invasivo o por cirugía abierta. En cuanto al Maquibon, consiste en tres tiempos. El primer tiempo es el tiempo torácico, en el que se realiza la disección del mesoesófago y la resección esofágica. En un segundo tiempo abdominal, se realiza la movilización gástrica, la sección de los vasos, se confecciona la aplastia y se realiza la correspondiente linfadenectomía. Y en el tiempo cervical, se realiza la linfadenectomía, en caso de ser indicada, se extrae la pieza quirúrgica si el abordaje ha sido mínimamente invasivo y se realiza la anastomosis a nivel cervical. A nivel cervical, que puede ser de tres tipos. La anastomosis puede ser circular, la terolateral mecánica o de colar y la manual. En cuanto al Ivor Lewis, el primer tiempo es el abdominal y es lo mismo que en la técnica anterior, que en el Maquibon. Y el segundo tiempo es torácico, en el que se realiza también la disección del mesoesófago y la resección esofágica. Se realiza la linfadenectomía y se procede a la anastomosis, que es a nivel intratorácico. La anastomosis intratorácica también se puede realizar de tres formas, circular, laterolateral mecánica o manual. Manual puede verse favorecida por la cirugía robótica. Y en cuanto a la esofagectomía transiatal, esta consiste en dos tiempos simultáneos, a nivel abdominal y el tiempo cervical. Se empieza por la disección a nivel del diato esofágico, se sobrepasa la lesión y desde tanto a nivel abdominal como cervical se procede a una disección roma, tal y como podemos ver en la imagen, se procede a la confección de la aplastia y la anastomosis a nivel cervical de la misma forma que en las técnicas anteriores. ¿Qué diferencias hay entre realizar una anastomosis cervical y una a nivel intratorácico? Pues bien, la tasa de disecencia de anastomosis es superior a nivel cervical, pero las consecuencias son más graves o la gravedad es mayor en la anastomosis intratorácica. Por ello, algunos grupos apostaron por la anastomosis cervical. Sin embargo, no hay que menospreciar las complicaciones a largo plazo de la anastomosis cervical, tales como la estenosis, que puede requerir de un número no menospreciable de sesiones de dilatación endoscópica para el paciente. Sí, la pregunta es respecto a la confección de la aplastia gástrica, si realizan un conducto estrecho de 3 o 4 centímetros o un conducto ancho de 5 o 6 centímetros. Vale, pues los resultados están bastante parejos. El 52% de la audiencia realiza un conducto estrecho y el 48% un conducto ancho, así que están bastante parejos. Natalia, si quieres, puedes seguir. Perfecto, gracias. ¿Cómo podemos hacer una anastomosis más segura? Uno de los recursos que disponemos en la actualidad a nivel intraoperatorio es utilizar el verde de endiocianina, el cual nos permite localizar aquellas áreas correctamente vascularizadas o de mayor vascularización tanto a nivel del margen de resección esofágico como de la aplastia gástrica, para así poder confeccionar una anastomosis más segura. ¿Qué tipo de plastias disponemos? Pues bien, seguramente una de las más conocidas o de las primeras descritas es la plastia de Aquillama, la cual consiste en sacrificar las tres primeras ramas de la curvatura menor. Disponemos también de la plastia de Aquillama modificada o la de Tribulet, en la cual se sacrifican cinco ramas manteniendo la arteria gástrica derecha y la gastroplastia de Marmuz, en la cual sí que se sacrifica la arteria gástrica derecha y todo ello nos permite confeccionar plastias más estrechas y largas. ¿Cómo se confecciona la gastroplastia? Pues esta consiste en la movilización gástrica, sección y ligadura de los vasos, la arteria gástrica izquierda como vemos en la imagen, la gastropliploica izquierda y los vasos cortos y eventualmente la arteria gástrica derecha. A continuación se procede la sección a lo largo de la curvatura mayor hasta el fundos con una endograpadora lineal de tres grapas. ¿Y cuál es la ruta de ascenso de la plastia? Puede ser a través del mediastino posterior con un trayecto más corto y la que normalmente realizamos en nuestro medio o puede ser también vía mediastino anterior que es la vía o la ruta de ascenso que suelen realizar a los japoneses? Tal y como hemos presentado anteriormente, el verde endocianina podría ayudarnos a confeccionar una anastomosis más segura. Doctor Bruna, ¿nos podría dar su opinión al respecto? Pues gracias Natalia. Yo pienso que el verde endocianina es una técnica que cada vez tiene más digamos funciones en la cirugía digestiva que nosotros estamos empleando cada día un poquito más y en el nivel del esófago lo que hacemos es valorar la vascularización de la plastia gástrica cuando la extendemos al cuello. Aquí veis imágenes de lo que es una perfusión con verde endocianina es algo muy sencillo después de confeccionar la plastia gástrica nosotros lo que hacemos es extenderla e inyectar de forma intervenosa una dilución de verde endocianina y vemos cuánto tiempo tarda en llegar el verde a la plastia calibrando la longitud de la plastia y cuánto tiempo tarda en llegar a cada uno de los lugares que marcamos se ha visto y hay estudios que demuestran que el tiempo que tarda en recorrer ese verde endocianina la longitud de la plastia es decir la velocidad tiene relación con las posibles complicaciones posoperatorias en cuanto a términos de desistencia anastomótica en estos pacientes y nosotros la verdad es que los resultados que tenemos en los pocos casos que hemos hecho orientan hacia eso ¿de acuerdo? aquí veis un poco cómo estará la plastia estirada cómo va captando y cómo una vez ascendida al cuello esto es una incisión cervical podéis ver cómo sigue captando y tiene una buena vascularización y a nosotros pues por lo menos nos deja un poco más tranquilos en cuanto a los procedimientos asociados estaría indicado realizar una pilaromiotomía o pilaroplastia pues bien el objetivo de estas técnicas sería mejorar el vaciamiento gástrico de la plastia ya que la inervación se puede ver comprometida en esta cirugía se recomienda realizarlo a nivel extramucoso y evitar la pilaroplastia precisamente para evitar complicaciones tales como la de licencia disponemos de estudios retrospectivos sin embargo que nos revelan que no hay diferencias significativas en el vaciamiento gástrico de la plastia y además este procedimiento no está exento de complicaciones tales como el reflujo biliar un estudio pendiente del grupo de Pittsburgh de Lucetic está en marcha un ensayo clínico prospectivo randomizado que nos podría proporcionar evidencia al respecto no sé si realizan pilaroplastia en su centro doctor Bruna nosotros no hacemos ¿qué piensa la audiencia? bueno aquí el resultado está más caro el 70% casi de la audiencia no realiza pilaroplastia en el momento de la cirugía pues yo estoy de acuerdo con esa mayoría pienso que no hay evidencia que la sustente añade tiempo quirúrgico y añade posibles complicaciones el motivo de hacer la pilarotomía como bien ha explicado Natalia es facilitar el vaciamiento de la plastia gástrica y una mejor función evitando el riesgo de aspiraciones y demás bueno esto no hay evidencia y nadie lo ha demostrado y nosotros no lo hacemos de forma sistemática acorde a este punto también es un procedimiento habitual y un uso digamos rutinario el empleo de la sonda nasogástrica en el posoperatorio de una esofagectomía de hecho las guías lo recomiendan la última guía AERAS del 2018 recomienda el uso de la sonda nasogástrica para evitar esa distensión de la pasta agástrica y facilitar el vaciamiento en nuestro grupo tampoco colocamos sonda nasogástrica y la verdad es que pensamos que no es necesario de hecho publicamos un estudio en el que no hay diferencias entre usarla y no usarla y los pacientes muchas veces no les gusta poneros una sonda nasogástrica un día y colocaros la posición del paciente de llevarla 48 horas no es agradable y pensamos que es a veces incluso contraproducente entonces bueno lo que sí que se ha demostrado y lo que sí que hay evidencia es que la plastia gástrica tiene que ser una plastia alargada eso sí que se ha visto que es uno de los factores de riesgo para favorecer digamos el vaciamiento si haces una plastia ancha el vaciamiento es peor que si haces una plastia estrecha con lo cual en principio usar una plastra estrecha es lo que está más indicado otro tema y un detalle técnico es la longitud del tamaño de la endograpadora a usar ha dicho muy bien Natalia que usamos las grapadoras de triple línea de grapado pero luego la longitud ya sabéis que hay distintas longitudes 60, 45 incluso más pequeñas depende un poco de lo que quieras usar si quieres conseguir una longitud más grande de la plastia hay grupos que abogan por el empleo de endograpadoras más cortas con lo cual puedes conseguir un mayor digamos distancia o longitud de esa plastia al ser las secciones más pequeñitas nosotros lo que hacemos es estirarla bien la plastia e ir poco a poco confeccionándola estirándola bien y fuera del abdomen eso nosotros en el tiempo abdominal sacamos la pieza fuera por una pequeña laparotomía y entonces la estiramos y ahí confeccionamos bien la plastia estirada pienso que eso es muy importante ¿y en cuanto a la yuyonostemia? pues bien si bien se han descrito los beneficios de la nutrición enteral versus la nutrición parenteral realizar este procedimiento puede conllevar también complicaciones graves como es la oclusión intestinal por ello se aconseja realizarse de forma selectiva en aquellos pacientes malnutridos o que recibirán adyuvancia aún así no hay suficientes estudios prospectivos randomizados al respecto no sé si doctor Bruna realiza yuyonostomía yuyonostomía en su centro pues vamos a ver qué piensa la audiencia antes de dar mi respuesta ¿te parece? bueno pues el porcentaje de respuesta a la audiencia es similar al de la pilorotomía previa es que el 65% la inmensa mayoría de la audiencia no realiza yuyonostomía de alimentación ante la cirugía bueno pues pienso que la desde mi punto de vista la yuyonostomía puede ser útil y en muchos casos ayuda a tratar a pacientes que tienen complicaciones durante el posoperatorio o incluso que están malnutridos y están en afagia en el preoperatorio pero sí que es verdad que es un gesto que está grabado con una morbilidad no desdeñable hasta el 22% en algunas series y una tasa de reintervención entre el 2 y el 5% de los pacientes entonces bueno pues pienso que ni sí ni no sino en casos seleccionados ¿no? y cuando la indicábamos nosotros la realización de una yuyonostomía pues la indicábamos en pacientes que estaban malnutridos antes de la operación y que no podían tragar entonces pensamos que esta nutrición enteral por yuyonostomía aportaba los nutrientes necesarios para optimizar el estado nutricional de estos pacientes y con ello afrontar la cirugía con más garantías porque eso sí que está claro que un paciente malnutrido se va a complicar seguro 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 eso está demostrado y los pacientes con sarcopenia y malnutrición se complican con lo cual tenemos que optimizar su estado nutricional antes y si es necesario una yuyonostomía porque no pueden tragar y porque tienen malnutrición se coloca y antes también lo colocábamos en aquellos pacientes sometidos a una esofaguitamía donde como todos sabéis la tasa de desistencias cervicales es más elevada y para garantizar ese aporte nutricional en pacientes con ese problema la colocábamos antes sistemáticamente pero nos hemos dado cuenta que da problemas y actualmente estamos realizando esto una yuyonostomía fantasma es el concepto semejante al del colon el de la heliostomía fantasma en la anastomosis de riesgo pues nosotros igual lo que hacemos es referenciar el asa yuyuno donde supuestamente colocaríamos el catete de la heliostomía lo referenciamos o bien con un vessel loop extraído transcutáneo o con unos puntos de fijación en la pared del peritoneo y si es necesario colocar la heliostomía porque el paciente tiene una complicación o por cualquier otro problema nuestros radiólogos intervencionistas pueden localizar este asa mediante ecografía y tunelizar el catete de la heliostomía para alimentarlos por ahora llevamos 12 pacientes con esta técnica no ha sido necesario colocar la heliostomía porque no ha sido necesario por suerte con lo cual pero pensamos que puede ser una alternativa en el caso de que haya que colocarla nos evitamos lo que es el problema de tener el tubo dentro del abdomen colocado y aparte tenemos una alternativa para poder para poder hacerlo entonces bueno pues es una opción y vamos a ver un poco qué es lo que pasa no es la panacea pero bueno es una alternativa otro punto importante es que en el cáncer de esófago y en la cirugía del cáncer de esófago a veces no podemos utilizar la plástica gástrica como ha explicado muy bien Natalia porque tenemos que hacer una resección más amplia una esófago gastrectomía por ejemplo en tumores del esófago distal que se extienden a veces hacia el estómago ese estómago no lo podemos utilizar no nos sería oncológicamente correcto o por lo que sea en su día hay un problema con ese estómago y no se puede utilizar tenemos que tener alternativas y las principales alternativas que tenemos en primer lugar es el colon la coloplastia se puede utilizar el colon izquierdo el colon transverso pero nosotros en nuestro grupo solemos utilizar el colon derecho y en qué consiste la coloplastia pues la coloplastia consiste en separar el colon derecho con el ilion terminal digamos liberarlo de sus pedículos vasculares de las ramas iliocólicas la rama cólica derecha las ramas que le vienen por las ramas ileales para que la la vascularización de la pastia únicamente le venga por la arteria cólica media por la arcada vascular respetando muy importante estas conexiones en forma de V que están en el meso y por las que muchas veces hay un aporte sanguíneo y un flujo arterial que permite una vascularización adecuada de la plastia con lo cual cuando hagáis una coloplastia si la tenéis que hacer algún día no liguéis el meso aquí arriba ir a ligar el meso cerca de los películas vasculares porque así garantizamos respetar estas anastomosis arteriales y venosas que facilitarán el flujo sanguíneo en la parte del ilión que es lo que anastomosaremos en el cuello es una técnica compleja en la que conlleva hacer una anastomosis esófago y leal una anastomosis entre el colon y el yeyuno porque nuevamente hay que montar una idea de rux y posteriormente el pie de asa y una anastomosis colocólica con lo cual es una técnica compleja pero bueno que sepáis que es una alternativa que se puede usar al igual que se puede usar el injerto libre de yeyuno es una técnica pues bueno que es compleja que requiere de microcirugía y que es importante que la conozcamos por si acaso hay que hacerla algún día pero únicamente pienso que debe hacerse en centros con experiencia donde hay un equipo multidisciplinar entrenado en ello en realizar anastomosis de microcirugía y donde pues se puede hacer un control estricto y atender las posibles complicaciones que puedan pasar para ello se requiere como he dicho un equipo multidisciplinar tienen que participar los otorrinos a veces los cirujanos plásticos para hacer esta anastomosis los torácicos y esto solo se puede hacer en centros en los que hay un alto volumen y existen todas estas especialidades ¿por qué? porque la cirugía del cáncer de esófago es una cirugía que tiene complicaciones que tiene problemas que si vais a hacer cáncer de esófago y cirugía del cáncer de esófago olvidaros de dormir tranquilos porque es que los pacientes se complican y los pacientes se mueren entre el 50 y el 60% de los pacientes sometidos a una cirugía de cáncer de esófago se van a complicar en mayor o menor medida entre el 2,5 y el 5% se van a morir dentro de los primeros 90 días es una mortalidad a tener en cuenta y las anastomosis fugan si son torácicas fugan menos pero son más graves como bien ha dicho Natalia y si son cervicales pues van a fugar y en algunos casos fugan hasta un tercio de los pacientes esto es un porcentaje elevado de los casos con lo cual tener en cuenta que la cirugía del cáncer de esófago tiene complicaciones y por eso es importante estar en centros especializados que manejan estos pacientes no solo para tratarlos el problema en sí sino también para tratar este tipo de complicaciones de todas formas estamos estudiando y trabajando mucho en mejorar a nuestros pacientes en optimizarlos y en muchas estrategias que intentan reducir el número de las complicaciones de esta cirugía y una de estas estrategias es el acondicionamiento de la plastia gástrica ¿no Natalia? ¿qué podemos hacer para mejorar la plastia gástrica? sabemos que las complicaciones relacionadas con la plastia gástrica se relacionan con los fenómenos de isquemia sobre todo a nivel del fundus gástrico relacionados también como factores de riesgo pues la misma técnica la ruta de ascenso de la plastia la tensión de la sutura y todo ello puede conducir a la dehiscencia anastomótica por ello esta técnica este procedimiento persigue mejorar la vascularización sobre todo a nivel del fundus gástrico y disminuir el riesgo de dehiscencia anastomótica o bien su gravedad esta técnica se basa en estudios experimentales en los que se ha visto que tras la oclusión de las arterias se crea una neovascularización que es máxima a los 14 días además existen también estudios retrospectivos a destacar el estudio de Schroeder en los que los pacientes sometidos acondicionamiento gástrico en este caso laparoscópico tres semanas antes de la cirugía mejoraba la morbilidad postoperatoria en cuanto a que la dehiscencia anastomótica en caso de estar presente tenía menor repercusión clínica era menos grave ¿cómo se realiza esta técnica? pues bien el abordaje puede ser angioradiológico o bien quirúrgico por la paroscopia en nuestro centro se realiza el abordaje angioradiológico por ser menos invasivo el procedimiento se inicia con una arteriografía inicial del tronco celíaco y posteriormente se procede a la embolización selectiva de las tres ramas de la arteria gástrica izquierda de la arteria esplénica en su raíz y de la arteria gástrica derecha esta última a veces puede ser difícil embolizarla o incluso hay grupos en la que de forma sistemática no la embolizan y a continuación se concluye el procedimiento mediante una angiografía final de confirmación para comprobar que se haya realizado la embolización completa estas son imágenes del material utilizado para la embolización los coils y los tapones vasculares en función del calibre vascular esta sería una imagen de una arteriografía inicial en la que vemos toda la vascularización completa a través de la arteriografía del tronco celíaco se procede a la embolización y finalmente la arteriografía final en la que se visualiza las arterias correctamente embolizadas y la permeabilidad de la arcada gastroepiploica que es la que se quiere preservar y perdón Natalia lanzamos una nueva pregunta a la audiencia sobre si realizan el acondicionamiento de la plástica gástrica no si por embolización o si ligándolo de forma laparoscópica bueno Natalia pues la inmensa mayoría de la audiencia el 83% no realizan el acondicionamiento de la plástica gástrica ¿qué complicaciones se puede asociar a este procedimiento? pues bien las complicaciones son pocas pero hay que destacar el infarto esplénico la pancreatitis o también se han descrito otras complicaciones como la lesión arterial o la disección o el sangrado a continuación expondremos tres puntos o tres temas que están en boga en discusión en la actualidad y expondremos también la evidencia científica continuaremos con el mismo acondicionamiento gástrico procederemos al abordaje transtorácico y transgiatal versus el transgiatal y el papel de la cirugía mínimamente invasiva en la cirugía del cáncer de esófago en cuanto al acondicionamiento en este estudio se revisan varios artículos la mayoría de ellos prospectivos no randomizados o bien retrospectivos en los cuales se concluye que si bien no hay evidencia de que esta técnica de que el acondicionamiento gástrico disminuye significativamente la incidencia de la disecencia de anastomosis sí que reduce la severidad de la misma pero por ello se necesitan más estudios clínicos randomizados para poder establecer protocolos en cuanto a esta técnica esta es una serie de casos publicados en 2011 de 36 pacientes en los cuales la tasa o la incidencia de disecencia anastomótica a nivel cervical fue del 3% tras la embolización gástrica y este es un estudio más reciente con un AN superior en la cual la incidencia de disecencia anastomótica a nivel cervical fue del 7% pero en todos los casos se pudo tratar de forma conservadora por todo ello la bibliografía actual lo que nos revela es que la tendencia de esta técnica es a disminuir la incidencia de la disecencia de anastomosis sin evidenciar diferencias estadísticamente significativas sin embargo sí que consigue una menor morbididad en caso de que se produzca esta complicación pero por ello necesitamos más estudios más ensayos clínicos randomizados al respecto para poder estandarizar este procedimiento ensayos clínicos que hay en curso uno es realizado en nuestro centro que estamos pendientes de resultados y se ha realizado con pacientes a nivel de anastomosis intratorácica otro ensayo clínico también pendiente de resultados en anastomosis cervical es el realizado en el hospital clínico de Valencia doctor Bruna en su centro realizan acondicionamiento gástrico pues nosotros sí creo que somos vosotros y nosotros los únicos centros en España que hacemos esto de hecho nuestros radiolólogos intervencionistas fueron a aprenderlo a vuestro hospital entonces sí porque consideramos que puede ayudar sí que es verdad que la evidencia es muy limitada que nosotros pensamos que es acondicionar a un estómago que va a sufrir una tensión que va a estar localizada en una zona que no le toca puede ayudar en todos los casos y lo hacemos tanto en anastomosis intratorácicas como en anastomosis cervicales de hecho este es motivo de uno de nuestros proyectos en el futuro a publicar que es una tesis doctoral donde hemos evidenciado que en 188 pacientes de los cuales acondicionamos 97 la mitad de ellos no disminuyó el acondicionamiento la tasa de complicaciones posoperatorias sin embargo sí que vimos que aquellos pacientes que tienen fugas van peor y eso la evidencia también lo respalda si tienes una fuga anastomótica en el cáncer de esófago tu morbimortalidad posoperatoria aumenta y también a corto y a largo plazo una cosa también que vimos muy interesante es que aquellos pacientes acondicionados también tienen tendencia a tener una mejor supervivencia y probablemente es en relación a lo que tú has comentado que las desistencias suelen ser menos graves y suelen dar menos problemas que en aquellos pacientes que no están acondicionados son las mismas en número pero probablemente de menor gravedad y si algún día tenéis que operar desde el cáncer de esófago y podéis elegir entre qué queréis que os pase tenéis que elegir estar acondicionados y no tener fuga tendréis la mejor supervivencia ¿de acuerdo? si tenéis fuga y no estéis acondicionados mal sois los que peor supervivencia tendréis con lo cual si podéis elegir acondicionaros y no tener fuga gracias doctor Bruna hemos hablado de linfadenectomías extensas ¿hay lugar entonces para el abordaje transyatal si en este en este tipo de técnica la linfadenectomía es subóptima? pues bien en aquellos pacientes en los que por la localización del tumor se puede indicar o por la función respiratoria se puede indicar tanto el abordaje transtorácico como el transyatal se ha visto que en aquellos pacientes en los que presentan poca afectación ganglionar o mucha afectación ganglionar ambas técnicas presentan la misma supervivencia es decir no habría diferencias entre estas dos técnicas pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que presentan una afectación ganglionar entre 1 y 8 ganglios? pues bien en estos pacientes sí que la supervivencia se ve favorecida en aquellos pacientes que se han sometido a un abordaje transtorácico ¿realizan abordaje transyatal en su centro doctor Bruna? pues nosotros Natalia no lo usamos casi nunca pensamos que nosotros operamos a los pacientes de cáncer de esófago en decúbito prono con lo cual a nivel pulmonar ellos tienen menos repercusión que si lo hiciésemos en decúbito lateral hacemos un abordaje mínimamente invasivo con lo cual en principio las complicaciones pulmonares las reducimos bastante con estas dos medidas el prono que hace que no haya un colapso pulmonar total con lo cual el pulmón no es atelectasia y tiene menos problemas en el posoperatorio y luego la cirugía mínimamente invasiva que se traduce en menos doble posoperatorio y los pacientes mejoran su movilización y la fisioterapia respiratoria con lo cual disminuimos las complicaciones el abordaje transyatal nosotros lo consideramos en pocos casos porque pensamos que puede llegar a ser insuficiente esto no quiere decir que sea un mal abordaje porque hay grupos que lo hacen y tienen experiencia en ello y sus resultados son buenos pero nosotros pensamos que su indicación es en aquellos casos que son operables que tienen una contraindicación al acceso torácico porque son frágiles porque tienen una función respiratoria mal porque tienen un toras impracticable por estas razones y porque pensamos que la linfadenectomía del mediastino superior es muy difícil hacerla y nosotros es que la hacemos sistemáticamente en casi todos ya os digo que la extendida es nuestro límite abajo entonces pensamos que no podemos conseguir una linfadenectomía adecuada y eso está demostrado que los pacientes sometidos a una transhidatal se resecan menos ganglios que si hacemos un abordaje transtorácico y probablemente estos menos ganglios resecados se asocien con una persupridencia en un último estudio publicado recientemente hablan del margen de resección a efecto en el 15% de los casos si se hace un abordaje laparoscópico y en el 25% si el abordaje transhidatal es abierto y la morbilidad no es del todo desdeñable fijaros un 40% en el abordaje laparoscópico y un 62% en el abordaje abierto con una mortalidad posoperatoria así que es verdad que bajita del 1% con lo cual en resumen no pensamos que sea una técnica idónea aunque en grupos expertos sí que puede funcionar pero en nuestro caso pues la indicamos únicamente en casos excepcionales si lanzamos una nueva pregunta a la audiencia cuando realizan la esofagotomía por tracoscopia en su centro realizan intuación selectiva con bloqueador bronquial sí o no pues la inmensa mayoría casi el 80% de la audiencia sí que realiza intuación selectiva cuando se realiza una esofagotomía por tracoscopia y que papel juega entonces la cirugía mínimamente invasiva en la cirugía del cáncer de esófago pues bien hemos explicado lo que es una cirugía con una morbimortalidad elevada una morbilidad de hasta el 60% en la literatura y el abordaje mínimamente invasivo en la actualidad representa a nivel mundial alrededor de un 30% sin embargo existen estudios tales como el TAM trial el Miro trial o el Romeo trial en los que demuestran los beneficios de la laparoscopia en la cirugía del cáncer de esófago reduciendo las complicaciones respiratorias las complicaciones postoperatorias en global requiriendo menos transfusión en el postoperatorio y también menor estancia hospitalaria o en UCI con unos mismos resultados oncológicos comparado con la cirugía abierta la evolución de la cirugía mínimamente invasiva nos lleva a la cirugía robótica y en este estudio realizado por los grupos holandeses es un estudio multicéntrico el robot trial en el cual también demuestra el papel de la cirugía robótica y sus beneficios en cuanto a esta patología reduciendo también las complicaciones postoperatorias las respiratorias la necesidad de transfusión y la estancia hospitalaria en UCI garantizando los mismos resultados oncológicos o bien incluso tal y como vemos en este artículo siendo superior en cuanto a nivel de la linfadenectomía a nivel de los ganglios recurrenciales hay estudios en marcha en la actualidad como es el ensayo en China o el RAMI trial y también hay un estudio en marcha que iniciamos en nuestro centro también sobre cirugía robótica en el Ivor Lewis apostaríamos por lo tanto por la cirugía mínimamente invasiva ¿qué opina doctor Bruna? vamos a ver qué dice la audiencia sí en su centro de trabajo se realiza cirugía esofágica mínimamente invasiva pues las opciones van desde solo abierta laparoscopia toracoscopia o juntando las dos la laparoscopia y la toracoscopia vale pues aquí casi tres cuartas partes de la audiencia pues realizan un abordaje mixto mínimamente invasivo de la cirugía esofágica juntando la laparoscopia y toracoscopia en el 73% bueno pues me has preguntado que si queríamos hacer cirugía mínimamente invasiva que si está indica ello pienso que un rotundo sí los pacientes cambian su posoperatorio radicalmente y eso está demostrado ya no solo las complicaciones posoperatorias y la recuperación funcional posoperatoria sino que incluso hay mejores datos de supervivencia a largo plazo y eso es lo que muestran también estudios como los que tú has enseñado en España se está empezando a utilizar la cirugía mínimamente invasiva sobre todo cuando hacemos los abordajes Ivor Lewis y McEwan en esta encuesta que publicamos en 2020 llama la atención que el abordaje transviatal es el que más cirugía abierta realiza entonces bueno pues que probablemente sean escuelas y centros que tienen tradición de hacer este tipo de abordaje y bueno pues son ellos los que hacen la cirugía transviatal y por vía abierta en cuanto al abordaje mixto es el más elegido en el tercio medio me refiero a la parotomía y teracoscopia o sea perdón la paroscopia y tórax abierto esto es el más empleado en el caso del cáncer de esófago medio el escamoso de tercio medio después de ver los resultados que nos pueden aportar la cirugía mínimamente invasiva ¿habría lugar para mejora? y aquí nos lanza la primera la siguiente pregunta sobre el protocolo ERAS eso es sobre si nuestra audiencia practica el protocolo ERAS los pacientes en el postoperatorio de un esófago bueno pues aquí los resultados están bastante parecidos prácticamente a la mitad el 55% de la audiencia no realiza protocolo ERAS y el 45% sí no sé si doctor Bruna nos podría explicar un poco en qué consiste este protocolo la idea es que este protocolo lo que intenta es optimizar al paciente de una forma global y mejorar los resultados obtenidos en esta cirugía que como os he dicho anteriormente tiene una elevada morbid mortalidad y aparte de hacer una buena cirugía una buena anestesia pues hay que hacer muchas más cosas en estos pacientes esta es una guía publicada por la ERAS en el año 2018 y este es un trabajo publicado por el grupo de rehabilitación multimodal en cirugía esofagásica del grupo GERM en el mismo año y lo que intenta la cirugía o los protocolos de rehabilitación multimodal es optimizar a los pacientes tanto en el preoperatorio como durante el intraoperatorio y en el postoperatorio significa que a los pacientes hay que llevarlos al quirófano en las mejores condiciones posibles con un buen estado nutricional con un buen estado físico con un buen estado psicológico sin anemia con una preparación digamos óptima para correr un maratón en el quirófano tenemos que ser menos agresivos tanto a nivel anestésico tanto a nivel quirúrgico tanto a nivel de manejo de fluidos no se pueden quedar hipotérmicos nuestros pacientes tienen que tener tromboprofilaxis profilaxis antibiótica y durante el postoperatorio los pacientes tienen que recibir las medidas necesarias ni más ni menos no hay que ser muy agresivos en cuanto al uso de drenajes ni sondas ni tampoco obviarlos en muchos casos todo esto en conjunto lo que hace y lo que se ha demostrado es que mejora los resultados disminuye en este metaanálisis publicado en el año 2020 se ve que disminuye en la tasa de distancias anatomóticas que disminuye la morbilidad global que disminuye las complicaciones posoperatorias los costes los pacientes sometidos a un protocolo ERAS van mejor en una encuesta publicada en nuestro país vemos que en global los protocolos ERAS se utilizan en menos de un tercio de nuestros hospitales que realizan la cirugía de esófago aplicando una vía clínica en este tipo de pacientes el 57% pero específico ERAS menos de un 30% y este porcentaje es mayor en los centros en los que realizan más esofagectomías probablemente porque están más entrenados tienen un equipo multidisciplinar que se encarga de tratar de forma global y de optimizar a estos pacientes estos protocolos requieren requieren un endocrino nutricionista enfermería anestesistas psicólogos fisioterapeutas cirujanos seguro que me dejo a muchos porque el equipo multidisciplinar es fundamental para llevar a cabo y implementar estos protocolos de una manera exitosa al igual que está claro que como ha comentado antes la doctora Parada al introducir la reunión de hoy es que es muy importante hacer este tipo de cirugía en centros con volumen porque se ha visto que la estancia y la morbilidad posoperatoria son mejores en aquellos centros en los que más casos se hacen entonces bueno eso es lo que quería transmitiros en cuanto a esto gracias doctor Bruna procederemos ya a las conclusiones de la sesión destacar que la esófago linfadenectomía es el gol estándar en el tratamiento curativo del cáncer de esófago que la localización del tumor la estadificación y la capacidad respiratoria del paciente son cruciales en el algoritmo terapéutico destacar las técnicas de esofaectomía Maquibon con anastomosis cervical Aybor Lewis con anastomosis intratorácica y la técnica transiatal con anastomosis cervical conocer el concepto de mesoesófago que la cirugía transiatal es una alternativa en aquellos pacientes con una neoplasia localizada a nivel infracarinal y con una capacidad respiratoria comprometida pero se podría aceptar también en pacientes con un tumor con una neoplasia de la unión ciber2 por la baja incidencia de neopatías infracarinales la linfadenectomía actualmente hay una ausencia de consenso en cuanto a la nomenclatura y de ahí la necesidad del estudio Tiger destacar también y conocer la clasificación estándar extendida y mediastínica total que la reconstrucción del tránsito digestivo se realice mediante la gastroplastia y también hay alternativas en caso de no poderse utilizar el estómago para la reconstrucción del tránsito no hay evidencia en cuanto a piroromiotomía y eyonostomía que los tipos de anastomosis pueden ser circular lateral lateral mecánica y manual que la desicencia de anastomosis es más frecuente a nivel cervical pero es más grave a nivel intratorácico y no olvidar las complicaciones a largo plazo que puede conllevar la anastomosis cervical el acondicionamiento gástrico es su objetivo que es disminuir la incidencia pero sobre todo lo que se ve en la actualidad es que disminuye la gravedad de la desicencia anastomótica y que se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados al respecto y que el abordaje mínimamente invasivo juega un papel muy importante en cuanto a la disminución de complicaciones postoperatorias en la supervivencia del paciente y también la necesidad de establecer protocolos como el ERAS para el postoperatorio y antes de la cirugía para el paciente y que probablemente el robot podría jugar en un papel superior en cuanto a la linfadenectomía estas son unas lecturas recomendadas por el doctor Bruna y así que os animamos a que os las leáis y que así se pueda completar esta sesión y agradecer a todos por estar aquí y agradeceros también toda la atención durante nuestra charla muchas gracias gracias Natalia y por tu completa exposición y a Marcos por sus valiosos comentarios antes de pasar a la discusión creo que hay unas preguntas dirigidas a la audiencia para ver en qué entorno qué tipo de audiencia tenemos vale pues la mayor parte de gente nos escucha desde España y la mitad son casi adjuntos y la otra mitad son residentes 43 y 56% muy bien yo quería empezar este turno de discusión haciéndole una pregunta al doctor Bruna como como experto cuál es el número de mínimo de esófagos que considera que debería operar una unidad de cirugía esófagogástrica al año y al mismo tiempo cuál sería el número ideal de cirujanos de esa unidad para combinar pues el que tengan una suficiente experiencia el garantizar la continuidad asistencial y eso tan importante que es el relevo generacional Gracias Pura por tu pregunta pues bueno yo pienso que cuanto más mejor aquí el volumen sí que importa yo creo y depende mucho de lo que haya en las circunstancias de cada lugar cada país la incidencia local y demás sabemos que en España en Cataluña está bien instaurado esto o mejor instaurado que en el resto de España y hay una centralización que creo que si no me equivoco está en 10 procedimientos por centro luego si no la doctora Betónica que nos aclare un poco este punto yo pienso que 10 procedimientos más que por centro deberían ser por cirujano pienso que es el mínimo que un cirujano dedicado a la cirugía del cáncer de esófago debería realizar por año 10 procedimientos pienso es mi opinión algunos estudios sí que lo respaldan y dicen que a veces es más importante el número de cirugías por cirujano que el global de los que atiende un hospital y bueno pues probablemente yo diría 10 pero bueno es un poco opinión personal sin un respaldo científico potente en total y si la unidad tiene dos cirujanos pues 20 y si tiene 3,30 digamos muy bien Natalia bueno he visto que en los dos centros hacéis el acondicionamiento por embolización radiológica y me gustaría preguntaros si os habéis planteado en alguna ocasión cuando al paciente hay que hacerle una laparoscopia de estadificación antes de la neoayudancia hacer ya la ligadura arterial en ese momento aprovechando la laparoscopia en principio no pero tenemos aquí a la doctora Betónica experta que quisiera añadir bueno gracias Pura por la pregunta a ver en principio no lo hacemos porque de hecho en la mayoría de esófagos no vamos a hacer no vamos a hacer salvo en el en el en la en las en las neoplasias de la unión de hecho te diría que la hacemos solo en la neoplasia de la unión SIBER2 hacemos la laparoscopia porque tanto el 2 como el 3 luego los oncologos lo tratan efectos de quimioterapia como si fuera como si fuera un perdón un estómago entonces hacemos muy poca laparoscopia en el resto de esófago y no nos lo hemos planteado la verdad es que tenemos muy pocos problemas con la arteriografía y a la hora de planificar la arteriografía o sea nuestros pacientes esperan poco porque hay un un feedback bueno paciente prácticamente cuando ya decidimos en el comité que es operable ya prácticamente tiene día y el enfermo no tiene que esperar y ante la pregunta esta claro hacemos muy poca y los pocos que hemos hecho la verdad es que no nos lo hemos planteado yo creo que es probablemente es más seguro hacer por la arteriografía que no por que no por por la laparoscopia pero sería una buena opción no digo que no si no se dispone de de arteriografía pues podría podría ser un buen momento un buen timing para hacerlo vale y el acondicionamiento ¿sois partidarios de hacerlo siempre cuando hacéis anastomosis cervical o en pacientes de alto riesgo de bueno pues como enfermos que tengan problemas vasculares etcétera bueno nosotros empezamos a hacerlo como ha dicho Natalia sin ninguna evidencia científica los resultados al principio que se han mostrado en los artículos que hemos presentado combinan un poco neoplasia y patología benigna por eso quizás el porcentaje es un poquito más bajo de lo que de lo que publican otras series pero desde desde el desde el 2008 me parece que es lo venimos haciendo de forma sistemática siempre que vamos al al cuello siempre que hacemos maquíwan en algún caso de haber hecho una trasiatal o en alguna reconstrucción que podamos hacer con el estómago bueno esto en marcha está este estudio que ha comentado ella de empezamos a hacer no porque tuviéramos muchas menos dehiscencias cervicales respecto a las torácicas pero nos llegamos a plantear que si nos iba también a nivel cervical que podíamos intentarlo también a nivel torácico y de ahí sale este estudio que es motivo de una de una tesis doctoral que saldrá a los resultados la publicación también en breve entre embolizar o no a los a los lewis de momento los datos un poco preliminares es que no hay no hay diferencias y sobre todo vemos alguna diferencia estadística entre el grupo que se ha embolizado los tres vasos y aquel grupo en el que no hemos embolizado la gastrodenal porque no se ha podido técnicamente pero bueno es una cosa que tendremos que esperar que salgan los resultados definitivos ahora sistemáticamente lo hacemos siempre que vamos al cuello nosotros lo hacemos siempre y embolizamos solo dos vasos la gástrica derecha no la embolizamos tampoco hay un respaldo científico ni los resultados avalan que funcione pero pero sí que es verdad que lo hacemos sistemáticamente tanto en Ivor Luis como en Maquiwa muy bien Eduardo no sé si quieres hacer alguna pregunta o transmitirlas de la audiencia si tenemos varias preguntas por parte de la audiencia si queréis empezamos un poco por las del preoperatorio que hay varias preguntas respecto al preoperatorio José Luis Romera nos pregunta si en el contexto de la neoyuvancia que también es un tema que daría bastante que hablar un paciente presenta un T y es contra y se contraindica una toracoscopia en cuyo caso se podría realizar una vía transgiatal por ejemplo en un centro de alto volumen como es el suyo doctor Bruna bueno pues lo primero es optimizar al paciente y un paciente con un tromboembolismo habrá que ver la extensión del tromboembolismo si hay un tromboembolismo masivo importante pues habrá que recuperarse de eso lo primero y evaluar su función respiratoria porque a lo mejor no es ni operable ya te digo el abordaje transgiatal es una opción y es una opción válida y está descrita con resultados nosotros probablemente lo optimizaríamos lo máximo posible y si la función respiratoria está en un rango adecuado pienso que deberíamos optar por un abordaje convencional que hacemos trastorácico por cirugía mínimamente invasiva donde no conseguimos el colapso total del pulmón ni un ni un bloqueo selectivo evidentemente como todo cada caso es particular habría que evaluarlo y como alternativa pues sí en tumores cristales pues podría ser y sin gran afectación linfática a nivel supracarinal es una opción pero bueno nosotros preferiríamos optimizarlo al paciente lo máximo posible luego Héctor Luna Ortiz también nos pregunta sobre un tema que no hemos comentado que es el uso de las prótesis esofágicas en neos estenosantes pero a la quimio o a la radio ¿qué papel podré desempeñar una prótesis esofágica? bueno no sé yo las prótesis esofágicas tienen su papel su papel sobre todo en los pacientes con cáncer de tratamiento paliativo cuando optamos por un tratamiento curativo pues pienso que las prótesis esofágicas a veces pueden dar problemas y de hecho hay estudios en el esófago no hay pero sí que en otros estudios se ha visto una diseminación celular tumoral al colocar prótesis en los tumores yo nosotros no somos muy partidarios de colocar prótesis en el preoperatorio preferimos alimentar a los pacientes por una guinostomía si es necesario o una sonda pero no colocar las prótesis no las vemos adecuadas además de que luego a la hora de la cirugía produce una reacción inflamatoria que a veces dificulta la disección y la radicalidad del proceso entonces si se pueden evitar preferiríamos evitarlas y tienen una cabida evidentemente cuando vamos a optar por un tratamiento paliativo en un paciente con un tumor avanzado o pluripatológico que tiene disfagia o afagia y no hay otra opción Siguiendo con este bloque de preguntas del preoperatorio nos preguntan también dos personas Ana Senet y Rocío Pérez sobre el uso de la cloroplastia química con toxina butolímica ¿cómo lo ve usted? Pues nosotros en el manejo preoperatorio no tenemos experiencia sí que tenemos en el postoperatorio de algún paciente que ha hecho alguna gastroparexia y que ha necesitado la inyección de toxina butolímica y funciona esto funciona los pacientes muchas veces la gastroparesia se manifiesta como una sensación de reflujo los pacientes quejan molestias en el cuello o en el centro del tránsito es probablemente por ese reflujo de retención en la plástica gástrica y a pesar del omeprazol que se despauta en otras ocasiones necesitan una abertura del píloro y la toxina botulínica inyectada en los cuatro cuadrantes produce una mejora clara de la sintomatología y un mejor vaciamiento de la plástica gástrica lo que pasa que a veces es necesario reinyectar porque la toxina tiene un efecto a veces temporal pero en otras ocasiones con una sola inyección es suficiente no sé si Pura o Carla tenéis experiencia con esto creo que algún día lo hemos comentado ¿no Carla? Bueno nosotros bueno no hacemos como hemos dicho ni la pilorotomía ni la piloroplastia no hacemos inyección preoperatoria de toxina botulínica porque tampoco hay evidencia de que de que de que estos pacientes tengan realmente una obstrucción de vaciado gástrico sí que hemos tenemos tres pacientes dos que se que se hizo toxina botulínica y fue bien toxina botulínica que se inyectó pues en el muy precozmente o sea que igual puede ser que si hubiéramos esperado más hubiera resuelto y un paciente que fue mal que lo llevamos incluso a una piloroplastia y que también fue mal con la piloroplastia es un paciente que luego desarrolló una neoplasia de orofaringe y el pobre paciente lleva pues casi un año con la yeyunostomía que nosotros por escuelas sí que hacemos un año con la yeyunostomía y no resuelto el problema del vaciado gástrico Nos pregunta también Rocío Pérez en relación al preoperatorio si normalmente se derivan los pacientes a neumología Nosotros no los derivamos pero sí que los estudiamos con pruebas funcionales respiratorias y un poco seguimos más o menos el protocolo que ha presentado Natalia valorando el BENS o el PEF1 si es patológico pues consideramos que es un paciente de mayor riesgo intentamos optimizarlo lo hacemos antes de empezar la neoadjuvancia y después determinar el esquema de neoadjuvancia un mes antes de la cirugía así tenemos un poco de margen para intentar optimizarlo y los casos que vemos que tienen un patrón patológico sí que los mandamos para que intenten optimizarlos tanto fisioterapia rehabilitación respiratoria como el neumólogo pero si tienen un patrón normal no los mandamos sistemáticamente a neumó sí que a rehabilitación y a fisioterapia respiratoria sí si me permitís no sé pura qué opinará pero sí que es verdad que nosotros utilizamos el BEMS y nos hemos encontrado muchos pacientes con un BEMS correcto y que el paciente realmente desatura durante la cirugía y si hemos empezado con una cirugía robótica una cirugía toracoscópica tenemos que proceder a la toracotomía y nos estamos planteando qué otro parámetro y quizás aprovecho para ver en Santiago o en Valencia qué parámetro más usáis aparte del BEMS incluso hemos pensado la capacidad de difusión oxígeno o sea no tenemos muy claro por qué algunos pacientes con un BEMS que es el índice que utilizamos pues luego en la cirugía presenta una desaturación y no nos explicamos el motivo no sé si vosotros podéis apuntar algún otro o qué índice utilizáis o si solo el BEMS que es lo que hacemos nosotros yo creo que es es un tema complicado al mismo tiempo decirle a un enfermo que no se puede operar o luego el que tienes en el quirófano y que tienes que parar porque desatura le tienen que poner una CEPAP bueno el problema de estos enfermos es que luego muchos en el posoperatorio tienen complicaciones graves y no respiran en el posoperatorio yo creo que uno de los temas muy importantes es el tema también del consumo de tabaco que yo no sé lo que os pasa a vosotros pero yo soy tremendamente dura con ellos y los veo al principio de la neoayudancia y los cito y alguno cuando viene ya en el último momento para hacer el preoperatorio ha sido fumando y esos pacientes suelen tener un posoperatorio complicado yo tengo uno que he operado esta semana que fumaba cinco paquetes de tabaco que luego bajó a uno y ese uno lo dejó hace 20 días y que bueno pues que ahora está en reanimación con unas gafas de alto flujo y con una PO2 de 50 60 y a ver en qué acaba acorde a lo que has dicho Pura dos cosas muy interesantes es lo del tabaco que todas las guías recomiendan retirarlo por lo menos un mes antes luego en cuanto al benzo el feb la verdad es que nosotros Carla nos planteamos lo mismo que hay pacientes que son normales aunque tienen un patrón regular pero pasan pasan el lintel digamos lo que sí que está claro que los pacientes enfisematosos a nosotros nos da la impresión que son peores que los bronquíticos los que tienen menos parenquima funcionante para hacer el traspaso del oxígeno gaseoso parece que van peor los enfisematosos ojo con ellos nuestra experiencia es peor con ellos y bueno pues eso eso es importante en estos pacientes intentar optimizarlos lo máximo posible dejando el tabaco que es fundamental y las gafas de alto flujo en el posoperatorio de estos pacientes nosotros las colocamos sistemáticamente esto hay evidencia también que disminuye la tasa de reingresos y de necesidad de intubación en estos pacientes y nuestros pacientes las llevan las primeras 24 horas en UCI todos bueno tenemos que ir finalizando son ya casi las seis y media os agradezco a todos los ponentes esta sesión tan interesante y desde luego a los participantes a la audiencia que sin ellos pues no estaríamos aquí muchas gracias a todos